Axel Mackey, ¿cuál es el sacrificio de la unicidad? ¿Cuáles son los regalos de Dios? ¿La ley de la curación es sólo el perdón? ¿A todos llamo hermanos a mi papá mamá y hasta el ladrón del barrio es nuestro hermano? Vámonos de volar un ping pong con estas preguntas que vienen en un combo, en un combo preguntas que son las que más me gustan porque me siento en McDonald's cuando pido mi combo, 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 combo marrano, perdón, dice ¿cuál es el sacrificio de la unicidad? Creer que estás separado del uno, creer que eres dos, tres, cuatro, cinco pero no uno, la unicidad es la cualidad del uno, el sacrificio de la unicidad es la invitación que hace tu ego a decirte tú no perteneces al uno, al uno que podemos entender como el amor, como la totalidad, tú no perteneces, vete de ahí al club de los dos, al club de los tres, al club de los cuatro, al club de los números enteros, al club de los números negativos, al club de los números imaginarios, al club de los números irracionales, al club de los números primos, al club pero oye yo quiero ir al uno, no, sacrificate por el club de los números, lo cual es una equivocación, el curso de milagros te dirá tú perteneces al club de los unos o del uno porque es en singular, segundo ¿cuáles son los regalos de Dios? Ahí te van, eres eterno, qué regalazo, eres inmortal, qué regalazo, eres perfecto, qué regalazo, eres feliz, qué súper regalazo, eres el santo hijo de Dios, qué regalazo, o sea pero no eres cuerpo, no eres personalidad, no eres energía, no eres separación, solamente eres el amor de Dios con patas a veces cuando te percibes así. Ahora, la ley de la curación es solo el perdón, es solo el perdón, el perdón significa que nadie te está haciendo nada, te curas en el momento que descubres que nadie me dañó ni el karma, ni Archibaldo, ni mi tía Cástula, ni mi ancestro, que fue Pancho Villa. Pancho Villa no me está dañando hoy porque a la edad de 47 años que tengo y 47 años que tenía Pancho Villa, Pancho Villa se cayó del caballo tres veces y el hecho de que yo me caiga del caballo ahora tres veces podría decir pues es que yo heredé algún tipo de aspecto epigenético de Pancho Villa. Porque a la edad de 47 años todos nos caemos del caballo tres veces en mi familia, ya me puse ahí a hacer mis triangulitos, mis circulitos y mis rectángulos y ya descubrí, bueno, la ley de la curación para el curso de milagros es dejar de cuadritos, triángulos y círculos y decir, en este momento reconozco que nadie me está haciendo nada, yo me caí del caballo por sonso, voy a poner más atención. Y finalmente, ¿le puedes llamar hermano a papá, mamá y hasta el ladrón del barrio que es nuestro hermano? Tanto como llamarle hermano, pues tú puedes hacer lo que quieras, yo a veces le llamo a Archibaldo, le digo méndigo infeliz, a veces a la tía Cástula le digo, oye tú, a veces a la abuelita Gervasia le digo, abue, tanto como decir palabras, pues las podemos decir, amigo. El tema del curso de milagros no es ir diciéndole a todos, hermano, hermanito crístico, hermano, 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 hermanastro, hermanildo, hermanulfo. Es más allá, es reconocer la relación de hermandad en los demás, relación de hermandad, que ojalá fuera tan fácil como de ir hermanando a la gente por la calle con la palabra hermano. Tú le puedes decir a alguien hermano, pero no sientes la relación de hermandad, palabras vacías. El curso de milagros no te dice que le digas hermano a ladrón, sino que veas a él como un hermano y que no es ladrón. Y ahí es donde la puerca tuerce al rabo, por eso hay que practicar mucho, querido Axel Mackey. ¿Qué te parece? Déjame tus comentarios al respecto.